Completamente distinta, diferente a las demás Con tanta belleza te confieso, soy tu fan Oh, cuánto me quieres Oh, y eso se siente Aunque te hagas de la fuerte, me tires a un lado Se nota en tus ojos que soy del dorado Ya déjate de mentiras, si sé que tú quieres Que te tengas cerquitas pa' decirte de frente Que me gustas, me vuelves de mente Mi media naranja, 24-7 Por eso me gustas, por ser como eres Haz de todas las cosas, yo sé que me quieres Eres todo lo que yo un día había soñado Y al final yo sé Dios me lo concedió Me gustas Si me lo suena Ahora vas que es mi lecho Que me gustas, no vuelves de mente Mi media naranja, 24-7 Por eso me gustas, por ser como eres Haz de todas las cosas, yo sé que me quieres Eres todo lo que yo un día había soñado Y al final yo sé Dios me lo concedió Eso me lo suena Sabor Sabor Rueda 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 Rueda